Muy buenas amigos y fanáticos de Tron, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Tron semanal. ¡Saludos, programas! Otra semana pasa y el rodaje de Tronales continúa avanzando en Vancouver, esta vez llegando a las calles, rodando sus primeras secuencias en el exterior, dejando así muchas imágenes y videos, revelando primeros vistazos al programa de Yael Leto fuera de la red. Radiante. Maravilloso. Dicho esto, tenemos mucho para analizar, teorizar y grandes dudas por responder, así que comencemos con el resumen. El día 5 de marzo fue emitido un aviso de rodaje en la ubicación del edificio Vental 5, que es un complejo de oficinas en el centro de Vancouver, Canadá. Este aviso estaba a nombre de la compañía de producción Mokne Productions, en coma al revés. Es que sí entendí la referencia. El reporte informaba que el día 9 de marzo se llevaría a cabo una sesión de rodaje en el interior y exterior del edificio, con algunos coches conduciendo alrededor de la zona. Entre los días previos, un equipo reducido de producción preparó la ubicación para el rodaje, cerrando los accesos y decorando el vestíbulo del edificio y, posteriormente, el exterior. Vental 5 es la nueva ubicación de la Torre Encon para Tron Ares. Originalmente para el rodaje de Tron Legacy se había elegido el hotel Shangri-La, que se encuentra a pocas cuadras de distancia. Algunas imágenes tomadas en el interior del edificio muestran una decoración conmemorando el videojuego Space Paranoids, la primera creación de Kevin Flynn para Encom en el año 1981. El juego de donde provienen los llamados reconocedores, y el punto del juego es derribarlos mientras se conduce un tanque. El banner parece conmemorar generaciones del videojuego, comenzando con el primer Space Paranoids, con los reconocedores característicos del juego y los que se pueden ver en el sistema Encom de la primera película. Luego Space Paranoids y vemos el reconocedor de la red de Tron el Legado. Y por último, un logo que dice SPV, que significa Space Paranoids 7, con un diseño nuevo de reconocedores, y siguiendo la línea de los anteriores siendo los que conocimos en películas, este puede ser el nuevo diseño para la nueva red que conoceremos en Tronares. En el exterior del edificio Encom se encuentra una publicidad que dice Paranoia Con, mostrando un reconocedor de la red. Esto se trata de un evento, y puede tratarse de una convención de videojuegos organizada por Encom y enfocada en uno de sus mayores éxitos, que es Space Paranoids, la creación de Kevin Flynn. La publicidad tiene la fecha 27 de octubre, y la ubicación era arena. El actor Hassan Minash fue visto filmando una escena en el exterior del edificio Encom. Da la impresión que está realizando una especie de presentación. Es como si le estuviese hablando a la cámara dentro de la película, o a un grupo de personas, el cual no podemos ver. Con estas imágenes queda claro que Hassan Minash interpreta a un personaje dentro del mundo real y relacionado con la compañía Encom. Un camión del FBI fue visto en la puerta del edificio Encom. Durante el rodaje no se pudo ver efectivos del FBI o un tipo de policía, pero es probable dentro de la historia que el FBI se entere de que hay un sujeto con un traje de luces dando vueltas por la ciudad y lo siguen hasta la torre Encom. Diferentes autos fueron vistos en la zona, entre ellos un Audi Sport 4 y otro vehículo que parece ser el transporte de Ares para llegar a la torre Encom. Una curiosidad que podemos notar es que el auto tiene calcomanías de bandas de rock. Y en el vidrio trasero tiene una calcomanía de la banda 30 Seconds to Mars, la banda de Jarleto. Esa sí que es una buena referencia. Está confirmado que este sería el transporte de Ares, tal vez para llegar a esta ubicación, y sabemos que Ares sabe manejar. O al menos eso intenta en este video que van a ver. Jarleto estuvo presente en el set caracterizado como Ares. En los videos podemos verlo entre grabaciones recorriendo el exterior del edificio y durante el rodaje lo vimos entrando junto con un misterioso personaje que potencialmente sea la actriz Greta Lee, quien parece estar ayudando a Ares. En otro video lo vemos en el vestíbulo del edificio durante la noche y en plena tormenta, acompañado de Greta Lee y el actor Arturo Castro. Esto puede confirmar lo que sabíamos por descripciones filtradas del personaje, que Greta Lee es una programadora llamada Eva quien conecta con Ares de alguna forma y Arturo Castro interpreta un personaje llamado Seth, quien es un acompañante muy apegado a Eva. Y está descrito como el alivio cómico de la película. Ares llega con una misión peligrosa a nuestro plano. Bueno, desconocemos cuál es su misión, pero verlo ingresando en la torre Encom hace preguntarse si su misión no involucra encontrar a alguien relacionado con la compañía. Es probable que Ares no provenga de la red que conocemos, esto es algo que todos podemos suponer, sino de un nuevo sistema. Pero si lo vemos ingresando a Encom significa que su llegada puede no estar relacionada con la compañía. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿En dónde se materializa? La respuesta a todo esto claramente es Ed Dillinger Jr. Ya vimos que su disco lleva el nombre de Dillinger Systems, por lo cual este nuevo sistema y la llegada de Ares al mundo real tiene que estar relacionada a Dillinger Jr., quien tiene que ser el que está detrás de todo controlando los hilos. Algo predecible en mi opinión que dejan ver estas imágenes es que al mismo tiempo que Ares llega a Encom puede estar celebrándose la convención Paranoia Con, en donde puede haber fanáticos disfrazados y demás. Entonces Ares no llamará la atención del público. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hace pocas semanas se emitió un llamado de casting en donde el estudio estaba buscando extras al estilo de una Comic Con, personas disfrazadas para grabar un evento. Con estas imágenes del set todo tiene sentido y todo conecta. En las imágenes del set Ares es visto con su disco triangular en la espalda, que en mi opinión puede ser el dispositivo que le permite hacer el salto a nuestra realidad y le concede la permanencia. Se hace súper raro ver un programa perteneciendo a un mundo digital que es una simulación salir al exterior con el mismo aspecto, pero creo que es importante antes de buscar la lógica en estas cosas esperar a la película y ver qué explicación se nos da. Desconocemos cómo fue la llegada de Quorra. Solamente la vimos fuera del arcade con ropa diferente, ropa humana. Pero Quorra no es un buen ejemplo, siendo ella una ISO. Su ADN digital es muy complejo y diferente, más avanzado que cualquier programa. Si me preguntan, en mi opinión, lo más lógico sería que los programas que se materializan en nuestro mundo lo hagan desnudos. Dado que su vestimenta serían códigos, pero si buscamos la lógica, ellos también lo son. Así que no tenemos una respuesta dentro del canon para responder cómo puede el láser Shiva generar materia para un organismo digital en el mundo exterior. No, no me lo expliques. No me lo expliques porque no lo voy a entender. No lo voy a entender. Una publicidad sobre clonación fue vista en el set. Sí, sobre clonación. Y dice lo siguiente. Duplica tu eficiencia laboral y crea más tiempo para tu vida. Clónate a ti mismo. Con la app de asistente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema recurrente en la actualidad y el futuro. La inteligencia artificial presenta el conflicto de la trama. Creo que esta publicidad puede significar muchísimas cosas. Una de las teorías que se me ocurre, y sería un concepto interesante, es que una empresa esté escribiendo programas a las personas que se inscriben y los trae al mundo real para que sean sus clones. Pero lo más probable es que simplemente sea una publicidad, una referencia para demostrar el futurista mundo donde transcurre la película, con diferentes compañías utilizando la inteligencia artificial a su favor. Como un reflejo de lo que Ares viene a probar a nuestro mundo. El rodaje de dron Ares en exteriores continúa esta semana y tenemos una descripción proveniente de un reporte de grabaciones. Mocne Productions ha presentado una solicitud al ayuntamiento de Vancouver para rodar secuencias de conducción nocturna para una próxima película de Disney. El rodaje tendrá lugar el jueves 14 de marzo y el viernes 15 de marzo en el Puente Cambie Street. La filmación incluye conducción con vehículos, motocicletas, grúas de vehículos y un accidente de vehículos simulado. Entre los días 14 y 15 de marzo la producción va a rodar una conducción de vehículos y motocicletas en el Puente Cambie Street de Vancouver. Para aquellos que no están familiarizados con las calles de Vancouver, les cuento que Cambie Street es lo que están viendo en pantalla. El Puente de Cambie Street es la misma ubicación donde se rodó la escena inicial de Tron Legacy con Sam Flane conduciendo su motocicleta para llegar a la Torre Encom. ¿Será que finalmente veremos esto que están viendo en pantalla hecho realidad? ¿Ares hará uso de su ciclo de luz en el mundo exterior? El día 14 de marzo Jared Leto comienza la gira mundial con su banda, lo que significa que por un tiempo no será capaz de rodar escenas para la película y tampoco formará parte del rodaje de la secuencia que mencionamos previamente. Esto fue todo por esta semana amigos, les agradezco mucho por ver este resumen semanal y les recuerdo que si les gusta Tron, si quieren ver más contenido de Tron, muestren su apoyo en los vídeos y suscríbanse si no lo hicieron todavía. Sin más que agregar nos vemos la próxima semana con más Tron y estén muy atentos al canal para no perderse de nada sobre el rodaje de Tron Ares. Nos vemos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!